¿Ajá? No es pecado pelear por la justicia. Al contrario, eso es una buena obra. Recuerda que existen oponentes que jamás entenderán con las palabras. Solamente tienes que soltar la furia que se encuentra en tu espíritu. Entiendo cómo te sientes, pero ya no tienes por qué seguir soportándolo. Eso fue un buen consejo. Pero déjame decirte que lo estoy haciendo a mi manera, ¿entendiste? Gohan, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Te lo encargo. No tenías por qué meterte en esto. Siempre fuiste un inútil. No tenías por qué meterte en tu espíritu. No tenías por qué meterte en tu espíritu. No tenías por qué meterte en tu espíritu.